Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Aquí somos chichis de comentario Si hay un nuevo video de Plug-Ink Evolved Y antes de continuar con el video Si os gusta lo que veis de más Por favor dadle el pulgar hacia arriba Si no os gusta dadle el pulgar hacia abajo Lo más importante es pulsar la campanita y el botón de suscribiros Para no perderos a ningún nuevo video que suba al canal Un chaval que me quedo aquí sin aire Entonces el virus Nipa no lo conseguimos pasar Y vamos a hacer ahora el calentamiento global 15 El alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero Hacerá considerablemente el calentamiento global Lo que aumenta en 6 grados la temperatura superior terrestre Con consecuencia se desencaen inundaciones En los países de baja altitud y otros efectos derivados del cambio climático ¿Cómo conseguirá el mundo salir de la sartén o se caerá en la brasa? Bueno, vamos a ver Pues yo que sé Muy rápida y muy difícil de controlar Prefiero el virus Porque precisamente lo que busco es saber Esto es lo mismo de siempre, ¿no? O temas.adn, sí, sí Que eso, que yo lo que busco siempre es un virus, tío Que mute solamente Que mute el solo Si yo tiene que gastar punto Tu virus acabas de nacer Para ganar deberás evolucionar y propagarse por todo el mundo Hasta convertirse en una terrible epidemia que termine la humanidad ¿Vale? Pues yo que sé Vamos a siempre empezar por Groenlandia, tío Y a ver un momentito Porque esto entiendo que ahora irá de... ¿Es todo igual o diferente? ¿Vale? Transmisiones igual Síntomas igual Y la habilidad Sí, todo parece igual No entiendo muy bien esto Porque somos... Somos un virus Pero parece que está la movida del calentamiento global, ¿no? Hostia, no me aparece aquí abajo los numeritos, tío De cuánto... A ver, vamos a darle caña a esto A ver un momentito Espera, espera, espera A ver un momentito Que ponga el HUD Top... Top left Top left Y... A ver, preview, vale Ahora Bueno, no, no se ve, tío Es que no consigo... No puedo ver... No puedo ver cuánto tengo de ADN, tío Abajo el número Porque me lo tapa la movida esta del... Del programa de grabación, tío Uh... En los juegos de Ríos de Janeiro Vale, enemigo Aquí te he parado Pausemos y veamos Vale, tengo 13 puntos Eh... Puedo... Transmisión Sobre todo por zona árida Transmisión por avión Por barco De momento me voy a centrar en barco Y ahora Desbloquearé Avión también Ahora mismo desbloqueo otro más de barco No sé Yo creo que Aprendiendo las lecciones de las partidas anteriores Yo creo que lo primero que voy a hacer es Aumentar todo lo que pueda El tema de avión y barco Antes de que La zona no se llegue al borde de clasos Los políticos han confirmado Que la miopia política Los intereses de los personajes Pueden causar la ruptura actual Del euro Bueno No es que haya mucha diferencia Lo que hay ahora, ¿no? Que se está liando un poquito Parda Con Europa A ver 10 puntos Vale Avión Ahora mismo lo acabamos de poner otra vez Y mi meta es Bueno, ¿cuánto necesitaría? A ver 16 Bueno, fuah Necesitaría al menos 40 puntos Tío, en total De momento lo que quiero es que se propague Lo más rápido posible Ya Me refiero de países De país a país Vale, que sí Esto sí, ya lo sabemos A ver Ha infectado a 100 humanos Vale, no Me da igual Eh Uh, asunto A ver No subió la mortalidad Perfecto Y cuánto me faltaría Nos vamos a poner Lo de los barcos, tío Venga, dame uno más De momento solamente está en Groenlandia No está transmitido en ningún otro sitio Vale Perfecto Barco Barco porque si te das cuenta Hay algunos países que solamente tienen barcos, tío Sacude México Los daños ocasionados Ocasionan pérdidas billonarias en México La La población mundial de la salud Solo considera que llevará años Reparar los negocios Hostia A ver Y esto lo afecta Me parece que lo que le afecta es lo que no Ah, sí País Ah, no, espérate País urbano País cálido Eh No entiendo aquí Por qué no me sale México, tío Lo del terremoto Mira, lo ve Ya está Ya se ha extendido a Noruega por barco Vale Me faltaría transmitirme por avión Y lo que salga aquí en medio Vale Yo creo que voy a intentar hacerlo de esta forma Voy a intentar subir la Que se transmita por barco y avión al máximo Y ya veremos a ver cómo hacemos la cosa Eh A ver A ver, ha mutado aquí este No, no me des sube mortalidad Uh Vale, vale Sí, sí Se tengo que subir algunas cosillas más Pero de momento me voy a centrar en que se expanda Que se expanda Todo lo que pueda Por barco y avión Y ya luego Y ya luego subiré La forma esta de contagio Entre países y demás De momento me voy a centrar en eso Bueno, bueno, bueno Le han empezado ya fuerte ¿Cuánto me falta? Joder, tío A ver 15 Prosíguelo Vale, vale Perfecto Oh, perfecto Perfecto Me sienta como agua de mayo Vale, perfecto Y para esto ¿Cuánto me hace falta? 20 puntos Bueno, los defectos de Vale No me entra efectividad En todo uno De otra misión Porco Vale, vale, vale Eso es lo que busca papi Que se me extienda toda la isla Que siempre ya sea Que se me queda Madagascar O la Indonesia Nueva Guinea Nueva Zelanda Se me queda alguna isla Sin O hay cualquier enfermedad Bueno, me da igual Se tendría que transmitir ahora A otros países, tío Por avión o por barco Oh, perfecto Oh, perfecto Aunque no se está Uy, hemorragia Eso cuánto me Uy, ha subido la mortalidad No, no, no Involucionar Sí De momento vamos a quitar Vamos a quitar El harto índice de mortalidad Bueno, 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 bueno Quito parado Harto hay la guardia civil A ver Transmisión Esto es lo que yo buscaba Evolucionar Vale, y ahora pues ya Subiremos otras cosas Esto lo tengo que subir también Buenú Buenú Quito parado Que ya lo tenemos Pues espérate Aumenta la eficacia En los países ricos Vale Y esto también lo voy a subir Y también tendría que subir Lo de clima frío y árido A ver Tuberculo se vale Mientras no me suba la mortalidad Porque ahora mismo Necesito que el ratio sea Muchísimo Muchísimo más alto De infectados Que de muertos Bueno, 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 bueno Bueno, chaval Me está molando esto De que se espanta tan rápido Pero me preocupa Porque hay otros países En los que nos está afectando Tío Y no me está gustando nada Vale Ah, bueno, ahora me lo dice Bueno, vamos a dejar que suba Un poquito la mortalidad Pero un poquito Vale, perfecto No me importa Pues si te das cuenta Va subiendo más Hostia, Islandia Vale, igual Ya está contaminado Mira, a ver Por lo menos ya va subiendo Los infectados Va subiendo más Está yendo Vale, vale Aquí sí, aquí sí No me conté más Vale, a ver Va subiendo Relativamente Con mayor Número Vale, pues esto Me da igual Mira, a ver 14, tal Oh, perfecto Australia Por fin ha llegado Australia Pero claro, me preocupa Que no se me extienda A las osos dichas Islas de siempre Tío Oh, vale Perfecto Eso creo que me da No, no me da mortalidad Vale Vamos a poner esto también Que se arrolla Por sitios cálidos No, ya no hace falta Por clima húmedo Eh, que país es Vale, mira El Caribe Madagascar Nueva Zelanda Joder, macho Se me quedan los mismos Es que más que Es que más que Inferior velocidad Porque está Uh, quito parado No, Centroamérica No, ha dicho México ¿No? Quito parado Pues espérate Tengo que quitar Tengo que quitar Movida No ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? He metido la pata ahí No ¿Qué ha pasado aquí, tío? Ah, vale, vale Se me han infectado Vale, vale, vale A ver un momentito Vale Cinco, siete Vale, vale Pues mira No voy a involucionar El virus Me falta Nueva Guinea Nueva Zelanda, tío Se viene Se viene la liada A ver Voy a poner esto Para que se transmita más rápido En países ricos No me está gustando El ritmo que está tomando esto, tío Oh, mira Vale, vale, vale Por fin me he de agascar Me falta ¿Qué me falta? Me falta Caribe Nueva Guinea Y Nueva Zelanda Que son lo que más Lo que más Digo, me ponen De perder la partida Ah, bueno Ya ha caído una de ellas Ya ha caído Nueva Guinea Papua Nueva Guinea Mira, mira, mira Oh Por favor Y antes de que cierren Bueno, antes de que cierren Movidas de los aviones Y demás, tío Aeropuertos y España lidera la cura La cura Bueno, bueno, bueno Eso no me lo creo Ya ahora mismo No tiene que No tiene que cambiar Oh, perfecto Ya ha caído una No tiene que cambiar Cosas para que España Madre mía Chaval Madre mía El pobre España Está en las últimas Ahora mismo Pues mira Voy a poner esto Voy a subir esto Porque Estaba poniéndose Las cosas chungas, tío Que ya llevan un 26% Tío, un 29 Cuidado ahí Hostia, espérate Quinto parado Que ya se me han infectado Los países que yo quería, ¿no? Sí, sí, sí Hostia, me falta nada más Marruegos, tío Sí, no sé por qué Ah, Caribe Hostia, el Caribe, chaval Perducción Eso me sube el nivel Bueno, mortalidad Un poquito, nada más Hostia, el Caribe y Marruecos, tío Oh, perfecto Vale, pues nada más Me falta Marruecos Nada más me falta Marruecos Perfecto, perfecto Perfecto Ya ha caído Marruecos Vale Vale, pues entonces ahora Lo que sí voy a hacer es Vale, voy a ponerlo Del esfuerzo de la cura Y a ver Algo que me suba Pues mira No, todavía no Vale, me faltan 13 puntos Vale Ahora sí Me tengo que centrar En subir el número de muertes Me tengo que centrar En el número de muertes Porque ya van 46% de cura Tiene que ser que meta mucho la pata Para que no... Para perder esto Vale, vale, vale Que sí, que sí, que sí Quinto parado Esto, pausamos Que sí, síntomas de fiebre Pausamos Y vamos a subir ahora La mortalidad La mortalidad También me convendría Subir la... Al mismo tiempo La efectividad A ver, 36 ¿Esto cuánto sube? Uf, esto sube un montón Vamos a subir esto también Vamos a subir esto también Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Perfecto Me ha muerto Claviruela Lo que queda, chaval A ver Vale, vale, vale Por lo menos España Que es la que está Arediando la cura Oh, vale Ya están todos infectados Vale, vale, vale Esto está perfectísimo ya A ver ¿Qué país es el que está Arediando la cura A Europa Central? Da igual Da igual Aquí van a caer a todos Con moscas Porque voy a subir La mortalidad a tope Evolucionamos Vale, ya no puedo subir Nada más, ¿no? Vamos a evolucionar Esto también con 7 puntitos Vale, vale Ya está Ya todo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira El número de muertos Como sube, tío Vale, no, claro Ya no queda nadie vivo Listos, Paco Victoria GG Bueno, vamos a subir Un poco más la mortalidad, tío Quiero subir Quiero que reviente ahora Venga, subimos esto Y... Vamos a subir esto también Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, chaval GG Menos mal, tío Porque la última No veo que se me lió Un 60%, tío Vamos a desarrollar El sistema de coma Perfecto Y ahora para hacer lo peor Todavía vamos a subir Un poquito más La mortalidad Ok, no me hace falta Pero por tocar un poco La moral Transmisión nada Vale, vale, vale Bueno GG Bien jugado Estamos de acabar Con los humanos Ha usado el mundo Los pocos Suplentes que quedan Se hayan escondido En agujeros Y nos tratarán En morir GG Bien jugado, chaval Bueno, bueno, bueno Que España Todavía sigue Perfecto Pues bueno Victoria Por fin Vale, yo creo que Los siguientes mapas Que jueguen Me voy a intentar Centrar más en eso En el modo de propagación Por barco y avión ¿Ve? Porque por ejemplo El Cali y Sabeti Tiene puertos No tiene aeropuertos Entonces claro Todo esto Que se tramita Por medio de barco Entonces si te das cuenta Cuando se expandió Por aquí Por Europa Y Asia y demás De aquí ya se expandió Esta zona por barco Así que bueno El siguiente mapa Es ciencias volcánicas Así que bueno chicos Voy a dejar aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia abajo Y no es muy importante Pusar la campanita Y el botón de suscribiros Para no perderos Ningún nuevo vídeo Y su al canal Chao chao